Un faro en el norte, brillando ante la falta de luz. Lo mismo pasaría en mi vida si no estuvieses tú. ¿Qué le pasaría a un girasol ante cien días nublados? Lo mismo que a mí, si te apartas de mi lado. Por eso no lo hagas, quiéreme toda la vida. Ante la oscuridad, me indicaste la salida. He llorado litros a tu lado, he naufragado sin sentido. Te soñé de pequeño y me desperté con el sueño cumplido. Hoy celebro la suerte que tengo de tenerte, la sangre que le dio vida a mi cuerpo inerte. Llegaste en el peor momento, con tu brillante sonrisa. Aquella que no pudo reflejar Van Gogh en la Mona Lisa. Porque él trazó líneas y colores en un lienzo blanco. Y si tu cuerpo fuese un lienzo, lo pintaría siendo manco. Porque no hace falta luz para el que brilla por sí mismo. Yojin, tú yang. Y así funciona el magnetismo. Polos opuestos, hechos para discutir y amarse. Romeo y Julieta besándose antes de matarse. Pero pasaremos mil baches y lo superaremos. Eres el fuego que me falta y a gustito donde me quemo. Porque hay dolores que gustan y eso es comprensivo. Porque cuando me duele algo, siento que estoy vivo. Y eso es lo que cuenta. Buscar el amor y lograrlo. Y por supuesto, vivirlo para contarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!